¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Continuamos la historia de Oliver Galicia Jr. Hemos fichado por el club de nuestro corazón, el Real Valladolid. Y tenemos una misión, ganar Liga y Champions League con este equipo. ¿Lo conseguiremos? Bastante complicado porque la mayoría de jugadores del Pucel actualmente tienen menos de 80 de media. Pero si hay un jugador que lo puede hacer, es el Balón de Oro, Oliver Galicia Jr. Por cierto, esta temporada podemos ganar nuestro segundo Balón de Oro con los números que hicimos en el Milan. Así que muy atentos. Por eso es muy importante que le des al like, que te suscribas y que actives notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Pero antes de todo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día bueno es que dejes de jugar tanto en otros equipos del FIFA y te centres en hacer grande al equipo de tu ciudad. Si apoyas en la cancha al equipo de tu ciudad, apóyalo también en EAFC 24. Adelante. Habíamos jugado el primer partido que habíamos ganado contra el Cádiz, gol de penalti y golazo de tiro Galicia. Pero ahora se viene lo bueno, ahora se viene la Liga. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta de que estamos en segunda división. No estamos ni en primera. ¿Cómo vamos a ganar la Liga con este equipo esta temporada? Va a ser imposible. Nos hemos bajado al Barrísimo. Estamos en el barro más absoluto, chicos. Un Balón de Oro ha renunciado a un equipo Top Champions por ir al club de su corazón que está actualmente en segunda división. Barro histórico para ganar todo con este equipo. Me gusta. Va a ser absolutamente histórico lo que vamos a hacer. No va a tener ningún tipo de sentido. Es que es increíble, ¿eh? Un jugador de 95 de media, Balón de Oro, bajándose a segunda división. ¿Por qué? Por los colores, chicos. Importante que apoyéis al equipo de vuestra ciudad. Si yo lo hago en FIFA, vosotros también. La misión es más bonita todavía. Mejor que ganar una Liga es devolver otra vez a primera a este equipo y luego ganar una Liga. Y me propongo como reto, fíjate, hacerlo en tres años todo. Este año subir a primera, el siguiente ganar la Liga a clasificar Champions y el siguiente ya... Balón para los pibitos de la grada. Ganar la Champions con este equipo. Todo en tres años. Si hago eso, me retiro. Vale, desmarque, desmarque, desmarque. No tenemos buen pasador. Bueno, no tenemos nada relativamente en este equipo. Vamos a ser nosotros solos contra toda segunda división, contra toda primera división y contra toda la Champions League. Vale, 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 vale. Me gusta. Movimiento, movimiento sensual. Perfecto. Tiramos aquí de velocidad. Tiramos aquí de velocidad. Humildad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Realmente humilde repartiendo también asistencias. ¿Se puede ganar Balón de Oro en segunda división? Lo descubriremos. Balón al 10, balón al 10, balón al 10, muchachos. Madre mía, qué balones me pegan. Banda. Es buenísimo. Es buenísimo. Aquí hago yo ya, diabluras. Aquí hago yo ya, diabluras. Calma, calma que yo estoy aquí. Calma que yo estoy aquí, literal, eh. Asistencia y golito, niños. Sonríe la esférica. Sonríe la redonda. Sonríe la mil costuras. Sonríe el fútbol. Oliver Galicia Jr. ha venido a reventar el Real Valladolid. No sé ni cuál es el récord de goles en segunda división, eh. Pero tiene que ser una barbaridad. Cuidado, cuidado. ¡Uf! Duro le pegó, eh. Venga, 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 venga. Hay que hacerlo, eh. Hay que hacerlo. Esa es. Esa es. ¡Toma, porterín! ¡Pum! Calma, 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 calma. Hemos vuelto. Hemos vuelto, chicos. Madre mía, tío. Doblete, asistencia y el porterín este a mimir. ¿A cuánto le pegamos? 122 kilómetros por hora dentro del área. Es imposible parar esa, eh. Simulamos hasta el final. Vamos sobradísimos. 4-2. Perfe. Volvió a meter otra vez Víctor Moreno. Perfe. Estamos joya. El libre es equipo top de segunda, eh. Es uno de los fuertes. Así que hay que reventarlo. ¡Toma! ¡Buenísima! Venga, por favor, eh. Mira, mira qué pase. ¿Tienes? Tenías, tenías. Hostia, tío. Qué pase más mierda, eh. Falta, falta, falta. Y la tiro yo, por favor. Falta y la tiro yo. Bua, bua, bua. No creo, eh. No creo, chavales. No creo. Fue a puerta, fue a puerta. Eso para mí ya es gol, eh. ¿Qué hago, diablo? ¡Manu! Otra, otra. La tiro yo, la tiro yo, la tiro yo. Otra vez. Ahora sí que creo. Vaya disparito, de verdad. ¡Tiro Galicia! ¡Buena, buena, buena, buena! Chilena en segunda, chilena en segunda, chilena en segunda, chilena en segunda. Denle. Denle espacio al mago. ¡Toma! ¡El mago! ¿Cómo estamos? Estamos desatados, eh. Buenísima, buenísima, buenísima. Aquí soy letal, eh. A esta defensita lo tengo que sacar a dormir. Te pido la espalda, hermano. ¡Toma! Otro golito. Otro golito. ¿Cuántos llevamos ya? Y calma que yo estoy aquí. No acepto otra cosa que no sea ser el alfa de esta división. Vale, vale. Cómo te cogimos la espalda. ¡Toma! ¡Hola, qué paradón, tú! ¡Sí, hombre! ¡Toma, crack! ¡Uf! Tremendo caño. Ahora vemos la porra esa, eh. Ahora lo vemos. Oye, eso es falta, tío. Bueno, me metió cuerpo. Chequéame tremenda porrita este manín. ¡Uf! Durísimo, hermano. Va, 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 va. Va, va, va. Máquinas de matar. Máquinas de matar. ¡Hola, chaval! ¡Qué buena carrera! Va, ganamos. Ganamos por la mínima, pero hemos ganado. El Ibar está fuerte, eh. Es liga de resultados cortos, así que me sirve. Y Scaloni no se ha olvidado de nosotros, chicos. Meros mal, seguimos yendo a Argentina. Me consuela el corazón. Han llegado ofertas por nosotros, estando en segunda. Deportivo a la vez. Almería. Solo estos dos. Vale, te llegan ofertas de la liga en la que estés, dependiendo, eh. Yo creía que te llegaban rollo, pues yo qué sé, de todo el mundo. Pero de momento no. Contra el Alcorcón vamos a simular. Tiene que ser fácil en principio. Teniendo nosotros 95 de media. Galicia, Boyomo, Beruato y Víctor Moreno. Bueno, metimos otro. Goles previstos 61. 4 partidos. Goles por partido, 1,50. Estamos en septiembre. Y recuerden, en estas fechas nos darán el Balón de Oro. En apenas nada, en apenas 5 partidos. Contra la Palma lo tenemos que ganar. No tiene que haber ninguna excusa. Excelente trabajo. No, vamos. Qué buen control. Poquitos futbolistas, eh, te hacen ese control. Y encima te siguen la jugada. Madre, el amor hermoso. Demasiado ya. Pero bueno, nos podemos venir por aquí. Esa es. Y por Terín castigado. No. Abrimos bandita. Esa es. Tengo que hacer jugar a todo el equipo, eh. Uf, lo que intenté. No sé lo que intenté, pero lo intenté. Pecheada histórica. Pecheada histórica, eh. Nada, nos metió el pelo genérico. Alex Calvo y esa melena. Esto es un bujo, ¿qué? Un Balón de Oro palmando 2-0, eh. En segunda división. Te la devuelvo. ¿Qué haces? Toma. Vámonos. Coge la pelota. Coge la pelota. ¿Qué me pintaste fuera del juego de qué? ¿De qué? Esto no te lo ve. Esto no te lo ve ningún linier, eh. Madre mía, qué injusta. No, a ver. En realidad ha sido justo. Pero qué injusto, tío. Es que metíamos ya el 1-2 en el 63 y estábamos ultra vivos. Sí, hombre. Que nos va a meter este golazo, este perro. Y me cambian. Y me cambian. Y me cambian. ¿Para qué? Para que no haga el ridículo en este campo. Pero sí es mi estadio, por favor. Que quería remontar el partido, tío. Pero ¿qué hace el entrenador? Derrota desastrosa. No hay excusa. Así seguimos líderes. Con un partido menos, sacamos tres puntitos. Vamos al resultado contra el Albacete. 1-1. Ay, Dios mío, por favor. Contra el Huesca, nuestro estadio tiene que ser easy. 2-1 Galicia y Amala. Perfecto. Cuatro puntitos. Hacía mucho que no deban cuatro puntos. Vale, vale, vale. ¿Qué nos falta? Yo me voy a meter otra de pases cortos. Otra de pases largos. Pases largos y visión o efecto. Fue con los centros. No me interesa tanto, eh. Vale, y si me quito esto. Y esto. Y me pongo esto. Y esto. Subimos a 96 o no. Creo que es el jugador con media más alta que he hecho en la vida. 96 de media es una auténtica barbaridad. Somos Jesucristo. Contra el Sporting de Quijón hay que jugarlo. Esto es casi derbi, chicos. Esto es derbi, chicos. Esto hay que ganar aquí sí o sí. El Real Valladolid. En el Molinón. Y yo, además, la estrella mundial del Real Valladolid. Nos van a pitar aquí por todos los lados. Por eso voy a hacer esto. Nada más empezar. Uf. No creo, ¿no? ¿Pero qué hago? Buenísima. Y aquí ya rompo yo. Buah, chaval. Ese portero tiene que ir a urgencias ahora mismo. Le he reventado todo el pecho. Aquí al rechacín, al rechacín, al rechacín. Sé cosas. Venga, 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 venga. Hay que mostrar la clase. Devuelve, 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 devuelve. Que voy a reventar, tío. ¿Era escuadra o tercer anfiteatro? Estoy aquí atrás. Y desde aquí. Este portero vuela. ¿Y desde aquí ahora? ¿Pero qué me pasa hoy? Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Es buenísima, es buenísima. ¡Comiste! Yo aquí. Qué gol más bonito de Baselina, chicos. Campo complicadísimo. Rival máximo del Real Valladolid. Y llegas y haces esto. Otro rollo. Sería precioso meter ahora el segundo porque cerramos el partido ya, ¿eh? ¡Buf! Durísimo. Va, 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 por favor, dámela otra vez. Esa es. Me voy a banda. Me voy a banda. Me voy a banda. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Tiro aquí y hasta adentro. No, 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 no. Árbitro al final, árbitro al final, árbitro al final. Pasa tiempo, pasa tiempo, pasa tiempo, pasa tiempo. Gracias, Dios. Pero no dejes sacar el córner. ¡Toma! Pita final, árbitro. Bien pitado, bien pitado, bien pitado. Decidimos también en el Sporting Real Valladolid. Contra el Real Zaragoza hay que darle también bien duro, ¿eh? Rival bastante bueno y un grande del fútbol español. Quienes no conozcan al Zaragoza no tienen mi respeto. Por cierto, del Real Zaragoza hicimos reconstruyendo. Así que si te pica la curiosidad de ver si reconstruimos al Real Zaragoza o no de forma óptima, escalo en el canal porque está por ahí. Tengo que hacer un reconstruyendo del Real Valladolid, eso sí que sí. Y tengo que hacer otro de River y Boca. Y creo que lo voy a hacer solo con canteranos o modo ultra humilde. Tengo que hacer otro del Valencia, otro del Chelsea, otro del PSG, pero modo humilde también. Es buenísima. Es buenísima porque aquí soy diferencial. Soy diferencial, soy diferencial. ¡Te la comiste! ¡Buah, tío, qué golazo! Literal Leo Messi, ¿eh? Literal Leo Messi. Espaldita de uno. Espaldita de dos. Y a placer. Jugadita mítica de Leo Messi, pero él por banda derecha. Yo la he hecho por izquierda, pero bueno. Que se note la referencia a Leo también. ¡Holó, que pase! Hostia, que pase ha metido ahí, ¿eh? Mira lo que ha hecho. Es de locos esa asistencia. Por favor, ¿eh? Por favor. No quiero que se venga la segunda pecheada, ¿eh? No quiero que se venga la segunda pecheada y la estoy oliendo. Es que ha jugado demasiado a FIFA para saber que esto lo perdemos. Si es que os lo he dicho. Os lo he dicho. Que llevo muchos años jugando ahí a FIFA. Que ya me conozco yo. Fue porque creo en los milagros. Como metamos ahora en el 82, de una contra de estas bobas, ¿sabes? De una contra de que pillas ahí la pelota, que no sé qué, que no sé cuál. Va a ser histórico. Se viene, se viene. ¿Pero qué haces tirándote y rabonas? Empate a uno, chicos. Empate a uno, chicos. No se ha podido hacer otra cosa. Esperaba ganar este partido, sinceramente. Ha venido también el Olympique de Marsella. Me gusta más el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon más todavía, que el PSG. De posiciones vamos primeros. 26 puntos. Segundo, Rayo Vallecano 24. Próximo partido, efectivamente, contra el Rayo Vallecano. Hay que ganar esto. Le he dado a simular sin querer. Soy bobísimo. 2-2. Le he dado sin querer a simular. Te lo juro, ya ha sido como algo mental. Quería jugarlo. Bueno, 2-2. No pasa nada. Estamos en semanita, yo creo, que de Balón de Oro, ¿eh? No sé si es por aquí o tiene que ser por aquí. Pero nos acercamos al Balón de Oro. Estamos en noviembre. Se tiene que dar ya en 0, ¿verdad? Ni de coña me voy a ganar el Balón de Oro estando en segunda división, ¿verdad? No, yo creo que ni de coña ya. Contra Racing de Ferrol, resultadito. 3-2. Javi Sánchez, Galicia y Javi Torres. No me voy a ganar el Balón de Oro, banda. Se confirma. No sé quién lo habrá ganado. Cartagena, simulamos también. 1-4. Amala, Galicia, Pol Lozano y Javi Torres. Entrenamos. Siguiente partido contra el Villarreal. B, el filial del Villarreal. Vamos al resultado. 3-2. Perfecto. Galicia y Galicia. Madre del amor hermoso. Contra el Dense, simulamos también. Es que, a ver, hay equipos en segunda también que, digo, se ganan fácil. Torres, Amala, Amala y Torres. Bueno, pues nada. Nosotros no metemos tampoco ni en segunda. Racing Club 2-0. Por fin, Luis Pérez y Galicia. Por fin. Y de jugador. Vamos flojetes de goles. Bueno, 14 goles en 17 partidos. Y este man, ¿por qué lleva 20 partidos jugados? Ah, por los que me he perdido yo, por selección. Porque en el parón de selección, los amistosos que hemos jugado con la selección argentina, que no los he puesto en el vídeo. Nos hemos perdido tres partidos de segunda porque pillaban en el medio. Entonces, claro, tenemos tres partidos menos. Chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Por qué? Porque en el próximo partido, como al final son equipos un poco fáciles, entre comillas, de ganar para tener 96 de media. No digo no hate a estos equipos, pero luego al final tenemos 96 de media. Segunda división es división pequeña para nosotros ahora mismo. Creo que en el siguiente vídeo vamos a simular bastante. Y vamos ya a ir a primera división directamente. Así que si te ha gustado, por favor, dale a like y suscríbete. Un besito. Buen día. Chao. Chao.